Pues yo pienso que ese terrenito del tránsito de $25,000 dólares, ya con su casita, pequeñita la casita, todavía no tiene sus ventanas, pero pequeña, te estoy hablando pequeña, tendrá unos 14 pies por 16 de bloc. Por una tarea, 625 barras cuadradas, no sé ustedes, pero $25,000 dólares, en el campo pueden comprar, bueno que hoy está en el campo, está caro, hay quien que te habla de $25,000 dólares por una manzana en el campo. Lejos de la carretera principal. Pero sí, el tránsito es muy bonito señores, muy bonito el tránsito.